Y le agradezco a Jorge Suilo, el director, el comisario de seguridad pública municipal, para que nos diga su versión al respecto de esta situación y que él también ya ha hablado, por supuesto, del tema, ya ha hablado el alcalde, pero qué mejor que tenerlo él de viva voz. ¿Cómo estás, Jorge Suilo? Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a todos los días. Un saludo a ti y a todos tus redes. Escucha. Bueno, igualmente estimado, ¿cómo ves esta situación, lo que está pasando con Uber? Ya hemos dado el contexto, 10 asaltos, 5 privaciones a la libertad, 3 muertes, Uber contesta, la gente opina, y ¿cuál es la posición de la autoridad al respecto? Bueno, primero decirte, Luis Alberto, que obviamente a todos nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa el tema de seguridad. Y también decirte, como comentaba ayer, aquí no importa si es Uber, si es taxista, si es de la colonia Loma Linda, si es de la colonia Centenario, o bien de la solidaridad, la seguridad que estamos brindando y estamos proporcionando a todos es para todos los emocionantes, sin ningún distingo, Luis Alberto. Sin duda, es decir, me queda claro que la estrategia es general, como has dicho. En específico, Uber, ¿qué atención le ha merecido al municipio, Jorge? Porque ellos, como ves, te lo leo textualmente, de hecho, no lo había leído completamente, yo apenas llegué muy noche ayer de mis actividades externas, y veo que no solo ha dicho que, como cualquier situación de esta íntegra, le dice, tenemos absoluta disposición para colaborar con las autoridades. Y es importante señalar que este incidente ocurrió fuera de la plataforma de Uber, por lo que el socio no se encontraba conectado ni en viaje, ese es un punto importante. Pero después, o el primer párrafo dice, pues dice, es por la inseguridad que ocurre en la ciudad. Jorge, eso es lo grave que yo veo en Uber. Sí, nosotros estuvimos con ellos el día sábado, Luis Alberto, ellos quedaron ahí con el director de asuntos políticos del ayuntamiento de juntarse con nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición para juntarnos con ellos y ver algunas necesidades que tengan. Bueno, sin embargo, Luis Alberto, yo lo comentaba, y para llevar un orden y tener nosotros alguna herramienta más para la protección de ellos es que se registren, Luis Alberto, hacer un exhorto para que se registren. Lo único que sabemos es que hay dos mil carros que se dedican a este tipo de servicio privado de traslado. Sin embargo, no sabemos quiénes son, qué carros son, dónde están, a quién suben, por dónde andan. La verdad, Luis Alberto, nos serviría mucho a nosotros tener ese registro para tener conocimiento y tener, pues a lo mejor, implementar una estrategia con ellos ya registrados. ¿Qué ha dicho y qué dijeron ellos al respecto? Porque es el debate eterno, Jorge Suilo, director de seguridad, que la misma autoridad estatal lo ha dicho también. No hay registro, no sabemos dónde andan, cuántos hay, no hay nada que pueda sustentar a la autoridad para darle seguimiento, por lo menos un mapeo para cuando ocurra algo, pues tener, como tú dices exactamente, ese control para perseguir de manera más eficaz y más rápida. Jorge, ¿qué les contestó? No, la verdad, no hemos tenido respuesta, Luis Alberto, yo le hice un exhorto por tu medio y algunos otros, y nosotros estamos en la espera de ese diálogo que, pues en todo momento el presidente municipal, Manuel Oro Acosta, nos ha pedido que tengamos con la ciudadanía y con cualquier persona que desea acercarse ahí a la corporación con su servidor o con algún comandante. Entonces, Uber, ¿crees tú que a la hora de que Uber se da ese registro, y se dé en el buen sentido, no de una lucha, porque ojo con esto, sino de pasar un control oficial, puede disminuir o puede haber, sí, exactamente, aminorar el delito? Bueno, yo estoy muy cierto que va a abonar mucho al tema de la seguridad, porque vamos a tener de dónde partir, vamos a tener algunos registros, vamos a tener el nombre de choferes, el modelo de los carros, les podemos sugerir que no los polaricen, que podemos entablar con ellos como lo hacemos con algunas organizaciones, y abrir la incidencia delictiva en determinadas zonas y determinadas horas. Podemos trabajar muy bien de la mano y coordinados con ellos y con quien sea Luis Alberto. ¿No es la inseguridad entonces, Jorge? ¿Descartas que sea la inseguridad de Hermosillo, como lo dice Uber? No, hay un problema, lo ha dicho el presidente municipal Luis Alberto, sin embargo, estamos haciendo lo que podemos y más, por regresar la paz de Hermosillo, seguimos actuando con mano firme, Luis Alberto, tenemos capacitaciones como nunca, ahí estuvieron gente de Arizona capacitando a los mandos superiores y mandos medios, seguimos nosotros con la Guardia Río, Luis Alberto, y trabajando incansablemente día a día para bienestar de los hermosillenses. Bueno, me dicen, bueno, descartas, me dicen por acá, me pasa, bueno, en el boletín de la Fiscalía, bueno, dice agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron la orden de aprehensión en contra de una persona por su presunta responsabilidad en el homicidio de un chofer de servicio, personal del departamento, detuvieron a quien dijo llamarse Zahita Alberto, ya como ya lo sabes, la Fiscalía les ha pegado con todo, los agentes detectaron a un individuo sobre el Boulevard Manzanares, cuando portaba un arma, mostró actitud evasiva, se le halló en posesión flagrante de un objeto, la Fiscalía cuenta con elementos, a ver, hay un, se descubrió personas intentando apoderarse de objetos de una vivienda en la calle Toledo, en la misma colonia de Los Hechos, sufriendo las heridas, es decir, como primeras indagatorias, May murió por tratar de impedir un robo a casa de habitación, ¿puede ser? Puede ser, es lo que yo estaba escuchando ahí sobre el Fiscalía, la verdad es que la Fiscalía ha hecho un trabajo excelente, la verdad, honor a quien honor merece, el Liceo Rolgo Montes de Oca ha hecho una labor en este tema también, y otra cosa que quiero decir, y aprovechar tu programa, si me permites, la iniciativa del pano salido que puso la semana pasada ahí de los, de endurecer, de las penas, de los macheteros, el diputado Ipala Fox con lo de las casas de empeño, que esa ya es una realidad y que la Fiscalía empezó en unos operativos que han arrojado y van a seguir arrojando resultados muy positivos, y obviamente también la aportación de arma blanca, que se endurezca la pena y que no se acepte fianza va a inhibir mucho la aportación de la misma, Luis Alberto. Entonces, yo pues uno, felicitar públicamente y agradecerle al Fiscal General toda la colaboración que ha tenido con nosotros, y también felicitar al diputado Ipala Fox, y obviamente hacer un exhorto a todas las fuerzas políticas del Congreso para que pase lo antes posible y se apruebe la ley presentada por pano salido. Bueno, sí, también, digo, la de Moisés, de hecho, que está interesante sobre el botón de alerta que ahorita nos va a hablar, todas esas se suman sin duda, pero como te digo, entonces esto vendría a poner más elementos, si como línea de investigación Miguel Ángel muriera por tratar de impedir un robo a casa habitación, eso sería otro elemento, ¿es una línea de investigar? ¿Estamos nomás confirmados? ¿Está confirmada? Sí, es lo que me han dicho de la Fiscalía, nosotros la verdad no nos toca mucho eso, pero sí, sí es una línea de investigación. ¿Vendría a agravar la situación o vendría, bueno, eso es otro eje, pues, porque una cosa es Uber y una cosa es que él, pues, sería como un defensor? Sí, 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 definitivamente, Alberto, sin embargo, como te digo, aquí es Uber o es... Es el hermoso y en el final del día. Es el hermoso y independientemente si es Uber o no, es una línea que tienen de investigación y obviamente lo que quiero yo reiterar mucho es que estamos trabajando en la seguridad de todos, Luis Alberto. Te agradezco mucho, como siempre, Jorge Andrés Suilo, comisario de Seguridad Pública de Hermosillo, como siempre tu tiempo, estamos en contacto. Quedo a tus horas, Luis Alberto, un saludo a ti y a todos tus redes. Gracias. Bueno,